Largo y polémico ha sido el camino del proyecto en la Asamblea Legislativa. En agosto del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al país que si no se aprobaba la técnica, Costa Rica enfrentaría un juicio. Una decena de demandas de parejas y cuatro prórrogas a lo largo de diez meses no fueron suficientes. El Congreso archivó el pasado martes la propuesta del gobierno para permitir la técnica de fertilización in vitro. El pulso en plenario estuvo dividido dentro de las mismas fracciones. Al final, se resolvió 26 a favor de archivarlo y 25 que pretendían mantenerlo vivo. No aprobaríamos nada que no tenga respeto a la vida y que no salvaguarde la vida. ¿Para usted eso es la fecundación in vitro? Bueno, es que la fecundación in vitro estamos hablando de una arista, de una técnica, pero hay otras técnicas también. ¿Vean qué cosa? Defienden los huevos de tortuga, defienden los nidos de las lapas verdes, pero no defienden los embriones. Porque el país suscribió el Pacto de San José en el que hay claramente establecidos derechos humanos fundamentales. Dentro de esos derechos está el derecho a poder decidir, el derecho a tener una familia con hijos, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Entonces, en ese sentido, Costa Rica debe poderle dar a toda la ciudadanía un instrumento que la persona libremente pueda optar por hacer efectivo, desde su libertad de pensamiento y decisión, el tener una familia. Eso es así de simple, es un tema de derechos humanos. El país aún tiene un último plazo vigente dado por la Corte y que vence el próximo 31 de julio para aprobar el proyecto de ley. Pero la esperanza se apaga para autoridades de gobierno, como la Cancillería y la Defensoría de los Habitantes, pues dudan que los diputados puedan sacarla a tiempo. Según ellos, el único destino del país es sentarse en el banquillo de los acusados. Se ve Costa Rica eventualmente en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una posición que un país líder no quisiera tener. Sin afectarse la enfrentaremos con la dignidad y con la organización que se requiera, pero aún tenemos una pequeña posibilidad de evitarlo si hacemos un esfuerzo serio y si todos ponemos de nuestra parte. Yo creo que en este caso se olvida lo que las familias quieren. A mí me parece que están privando cosas religiosas o cosas personalistas y a mí me parece que esto no es justo. La Asamblea Legislativa tiene tres textos más que serían la última esperanza para cumplir con el plazo de la Comisión Interamericana. No obstante, por su posición en la agenda del Congreso, están muy lejos de ser discutidos. La Cancillería prepara negociaciones entre los diputados, abogados y las mismas parejas demandantes. Esto con el fin de evitar que los casos se eleven a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales podrían derivar en indemnizaciones a los afectados.